Oh Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Oh, una caquita nomás, ¿por qué? Pero esta ni siquiera es tu casa Oye, ¿estás sordo o qué? ¿Te sientes bien, amigo? Esta no es tu casa, ¿me escuchaste? Perdóname, no pensé que fuera para tanto Solo que ahora no logras salir Oye, ¡hey! ¡Bájalo, te doy más fuerte! Me lleva Oh, qué mal Ay, solo esto me faltaba ¿Y ahora cómo piensas, infierto cagadero? No sé, pero primero déjame decir que aún no sale ¿Qué? ¡Que te estás quieto! Oh ¿Ah? Creo que ahora sí va a salir ¡Órale, haz tus cosas en el arenero ahí! Si me empopó en el jardín, ¡me van a echar la culpa a mí! Está bien, perdón ¿Ahora qué? Este... Se volvió a meter Vas a ver que ahorita te la saco